Andrea Legarreta olvida a Eric Rubin con Tom Cruise y presume foto en redes. En días recientes, Andrea Legarreta tuvo que hacer un viaje relámpago a Roma, pero se desconocía el motivo de su intempestiva huida al viejo continente. No obstante, ha sido ella misma la encargada de revelar el misterio y tiene que ver con Tom Cruise. La conductora del programa Hoy, de Televisa, olvidó a Eric Rubin con el famoso actor de Hollywood, con quien tuvo un encuentro en Italia, y no se cansó de tirarle piropos en redes sociales, dejando con la boca abierta a sus millones de seguidores. Y es que Andrea Legarreta no perdió la oportunidad de presumir una foto en redes en la que posa al lado de Tom Cruise, ambos muy sonrientes y felices, dando detalles del encuentro que tuvieron. En el marco del estreno de la película Misión Imposible, Sentencia Mortal 1, aquí el motivo de mi viaje relámpago a Roma. No le basta con ser uno de los íconos más importantes en la historia del cine mundial. Es encantador, educado, sonriente, cálido, dispuesto, talentoso y guapísimo. Gracias a Tom Cruise por la entrevista para Arroba Programa Hoy. No se la pierdan, escribió Andrea Legarreta junto con la imagen. Gracias por tu amor a México. Y gracias también por recordar cuando te entrevisté en 2010 en México. No se pueden perder Misión Imposible. Sentencia Mortal Parte 1. Está espectacular, divertida, emotiva. Y Tom, como siempre, con sus escenas de riesgo realizadas por él, increíble, agregó la presentadora de TV. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¡Gracias!